Gracias por ver el video. Que te quise mucho, no podrás dejarlo, y que mi cariño no supiste amar. Que te di mi vida sin pedirte nada, solo me engañaste, me hiciste llorar. Solo sufrimiento, disteza mi vida, ese cruel despecho no podré evitar. Y aún después de todo yo te seguiré amando. Y aún después de todo yo te quise mucho, no podrás dejarlo. Gracias. 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 Gracias.